Has the moon lost her memory? She is smiling alone. Memoria. En memoria de hoy vamos a traer a Vladimir Kozma. Russo, de nacimiento, también después adquirió la ciudadanía francesa, proviene de una familia de músicos. Teodor Kozma era su padre, pianista y jefe de orquesta. Su madre es autora y compositora. Edgar Kozma, uno de sus tíos, era también compositor y pianista. Y también su abuela era pianista. Allá por 1963 Vladimir Kozma se instala en París y empieza la enseñanza musical con Nadia Boulanger en la Escuela Normal de Música de París. En 1966 el conocido Michel Legrand, que trabajaba en las señoritas de Rochefort, le pide que se ocupe de las canciones y les da los títulos de lo que necesitaba. Comienza a partir de ese momento para Vladimir Kozma una vida de compositor de música para películas, obra en la que destaca algunos títulos muy importantes y que fueron premiadas en distintos festivales. Se habla de versiones realizadas para lo que llamaríamos separadores o promocionales del canal de la televisión francesa en los años 76 y 84, creación exclusiva de Vladimir Kozma para esa cadena de televisión. Y después de más de 300 melodías y bandas sonoras, se dedica ahora a la escritura de sinfonía suite, basadas en las célebres sintonías que compuso para el cine. Trabaja desde hace 22 años en un musical de Marcel Pañol, la trilogía marsellesa, cuya creación tuvo lugar en la Ópera Municipal de Marsella en septiembre del año 2007. No lo conocía, Vladimir Kozma. Vamos a compartir una de las versiones que hemos elegido para esta memoria tan especial. Se llama Mercado de Flores, autor e intérprete Vladimir Kozma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!